Ella nos verán pistear Una doble p Incluso cuando llamé a la primera persona Y dije, hoy me levanté Hoy ya voy a hacer esto Me dijeron, de verdad Y yo sí Y quiero empezar así Tengo esta idea La primera idea que tuve Fue lo del chota criando a tu hija Pero lo tenía distinto Tú eres el más sicario de los artistas El dueño de la tropa Mientras tu hija está aprendiendo a nadar En los brazos de un chota Si era que decía Pues no lo usé así en la rima Pero al final Lo hablaste Esa fue la primera idea que tuve De aparte de lo que ya tenía Maquinado hace dos años La primera idea Fresca Del Feliz Navidad fue eso Tu hija está aprendiendo a nadar En los brazos de un chota Cosa que si ese fuera mi caso Yo estuviera muriendo Madre mía Por eso tú no puedes frontearle a nadie Porque yo sé que tu mente No está muy bien Porque tú sabes muy bien La que hay Incluso pusiste el audio De él diciendo que es su rapero En inglés En inglés favorito Digo que Ese es un tipo tan idiota Que Tú puedes ver cinco entrevistas de él Con cinco entrevistadores diferentes Y le hacen la misma pregunta Y él tiene cinco contestaciones diferentes Usted es un idiota Es un artista Mediocre Exitoso Con talento limitado Esa es la definición de Anuel AA Un artista mediocre Exitoso Porque tiene mucho éxito Pero con talento muy limitado Donde hoy en día No necesariamente en la industria musical Para tú ganar O hacerte una carrera Tienes que saber de música Tu intención con esta tira Era Más que Entraste a respetar Defender a tu familia Tocarlo con limón Y jamaquearle su carrera Sus fanáticos Obviamente Van a decir Que hiciste una barquilla Obviamente Tú lo puedes leer En las redes sociales Obviamente Él tiene un fan base grande ¿Tú puedes reconocer eso? Que él tiene un fan base Sí, sí Yo estoy claro Tiene un fan base tan grande Que hay gente diciendo Que la tiraera estuvo mala Ahí es que yo digo El fanático es algo Cabrón Por eso valoro al mío mucho El fanático se la vive contigo Y es por eso Yo con los míos soy loco Claro Yo con el army mío Soy loco Las maravillas Es mi familia Él los tiene también Está bien Y se le respetan Todos los disparates Que escriben Todo es bienvenido Estamos guerreando Estamos guerreando Papi Yo estoy tan ready Para esto Que si él la quiere Traer personal Que venga también Mírame a la cara Estamos ready De todos los lados Estamos asegurados Contra incendios Terremotos Inundaciones Todo lo que tú quieras No es de que Ojalá y que no Pero las cosas pueden pasar Yo estoy ready Para lo que sea Porque yo estoy Defendiendo El honor De mi familia Y te voy a decir algo Yo explote también Porque dentro de todo Jack La mencionadera De mi hermanito Me tiene cansado Cabrón Y ese es uno De los tendones De Aquiles Es tuyo Te gusta mucho Joder con los muertos Y con las personas Que ya no están No sé por qué puñetas Te gusta mencionarlos Mucho Y yo no te lo tengo Por qué aguantar Los otros días Salió un infeliz Mencionando El hermanito mío Que eso fue también Otro Que yo dije Eso no eres tú Ese eres tú Lo que pasa Que tú no lo quieres decir Y mandaste a este títer Y a decirlo Pero yo Yo le llegué Porque yo sé Son palabras tuyas Porque ya las has dicho Cabrón Y eso que dijo Este lambebicho Salió de tu boca Primero Igualito Eso te lo dijo Este cabrón Que es un cobarde Y sabe Que sabe lo que puede pasar Si tú sigues Y pasó Y por eso es que te digo Yo Que yo Tú me vas a ver a mí Que es ready No, no, no Ey Yo voy a andar por ahí Normal Si ahí me pasa algo Habrá muchos daños Colaterales En esta vuelta Pero yo ando tranquilo Yo no ando Con Con El norte mío No es de que Si lo veo por ahí Se va a formar No No Si lo veo por ahí Vas a ver Que estamos ready ¿Qué quieres hacer? Puedes pichar Podemos pichar Y irnos Podemos hacer así también ¿Tú sabes lo que podemos hacer? Coño cabrón ¿Qué pasó? Esto y esto y esto Y esto Pasó esto y esto Sabe que te guiaste de cabrón Si diablo Es verdad Disculpa Boom Eso puede traer algo Eso no va a pasar Por eso es que yo tengo La actitud que tengo Porque eso no va a pasar Y si pasa ¿Estás dispuesto a hacer Tener una conversación? Nosotros nunca vamos a tener La relación que existió antes De hecho Nunca existió esta gran relación Ya A él Se le aceptó la cercanía Por obviamente La cercanía que había Ya con mi familia Pero después de a él Yo todo el tiempo Lo he visto a él Como una sabandijita Todo el tiempo ¿No te preocupes? Ah Te iba a hacer Esa partecita Bueno Bueno Qué frase Seguimos No creo que vayan a ser Las paces La verdad Después de lo que pasó Y de todo ese tipo de cosas Lo dudo Como dijo Arcángel Este Pero que esté la fiesta en paz Pues bueno Puede ser Puede ser Puede ser Esperemos al próximo diciembre No No sabremos Yo no sé Yo creo que no Yo creo que hasta ahí Se acabó y se cerró el capítulo Pero quién sabe O a ver quién sigue Exacto No sé Exacto Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción De ahora Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y ahora muchas otras reacciones Y esperen más Nos vemos